Nos encontramos con Héctor Sastre, de Sastre Propiedades, para consultar lo que hemos venido haciendo con nuestros colegas sobre el tema de la primera quincena. ¿Cómo ha sido la primera quincena? ¿Qué porcentaje de alquileres hubo? ¿Cómo se manejó? Bueno, la primera quincena de enero, como la última, digamos, semana de diciembre, ha sido realmente más tranquila que otros años. Por ejemplo, las últimas dos semanas de la última quincena de diciembre, ha sido inesperadamente con menos gente. Se empezó a caer gente después del 26, 27 de diciembre. Y la primera quincena de enero ha sido también bastante, digamos, más tranquila que otros años. Nosotros notamos fundamentalmente que faltó la gente del interior del país y por ese motivo creemos que se ha sido bastante floja la primera quincena y ahora ha empezado a levantar. ¿Qué porcentaje podemos hablar de Héctor? Yo creo que la primera quincena estuvimos en un 70, 80% aproximadamente. Aproximadamente y bueno, tal vez la gente que vino ha venido con un poquito menos de poder adquisitivo que otros años. Así que bueno, estamos ahí. ¿Cómo fue el pensaje de que el tema de que ha venido la gente que no vino del interior del país ha sido porque no ha habido promoción en el interior del país, solamente hubo mucha promoción en el capital? ¿O sea que se debe? No, no, para nada. Porque yo siempre digo, la gente tal vez va de vacaciones donde le conviene. Y nosotros, por ejemplo, alquilábamos, venía a Miramar, mucha gente de Mendoza, de San Juan, de Tucumán, de Córdoba, del Sur, de Neuquén, de toda esa parte. Y yo charlando con mendocinos, por ejemplo, ahora, estos últimos días, le preguntaba a ver dónde habían ido los mendocinos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, los mendocinos me dicen, yo realmente creía que muchos se habían ido a Brasil. Y otros a Chile. Y bueno, y me dice el mendocino, los mendocinos están yendo todos a Chile. Claro, están más baratos. Todos a Chile. No es que esté más barato, sino que dice que se traen los autos llenos de cosas. La LSD, la ropa, la electrodoméstica, de todo. De todo, de todo. Dicen que Chile está en ese aspecto mucho más barato que nosotros. Y bueno, la distancia, ellos están a 45 kilómetros de Chile. Por lo tanto, que, bueno, los mendocinos se han ido a Chile, ¿no? Y los acuareños también. Y después mucha gente que se ha ido a otros lugares, ¿no? Bueno, a ver, es decir, digamos que... ¿Has visto, digamos, nuevos visitantes de Miramar? ¿O han sido, digamos, se repitieron los clientes? ¿Cómo has visto? Mirá, yo te diría que entre un 70 y un 80% es gente nueva. Ajá. Clientes, sí, hay un porcentaje, obviamente, de... Calculo que entre un 20 y un 25% más o menos, pero el resto es toda gente nueva que ha venido a Miramar. Así que se va... Y esto viene sucediendo no ahora, sino en los últimos años. En los últimos años hemos notado que viene una renovación de gente. Ya no viene el tradicional o el turista que venía todos los años a Miramar a pasar la temporada como venía antiguamente. Ahora la gente se va renovando, la gente se toma vacaciones mucho más seguido durante todo el año. Así que la gente se va rotando, va rotando, va rotando, impresionante. Otro, digamos, otro colega tuyo me marcaba de que, bueno, que han cambiado a 5 días, a 7 días, o fin de semana los alquileres. Ah, bueno, la modalidad viene ya hace bastantes años. Antes se alquilaba por el mes, después por la quincena, ahora vienen por 7 días, vienen por 5, por fin de semana, la gente consulta por 3, 4 días. En fin, hay que irse adaptando a lo que es el mercado. El mercado es eso, lo que la gente solicita, ¿no? Bueno, ¿ahí está alguna otra cosa que quieras comentar? No, no, bueno, agradecerte a vos la entrevista y, bueno, un gran saludo para todos. Gracias.